Hola familia, ¿cómo están? Saluditos Aquí miren, mostrándoles este Un poquito más de mi colección de carritos ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? El día de hoy fui a un Un flea market, le llaman Donde... un tipo tianguis Entonces, me encontré un señor que vendía Piezas, unos hot wheels Y... Pero tenía, pues, de años anteriores Entonces, pues, busqué Pues me los di a dos dólares cada Cada pieza Entonces, agarré lo que más me gustó Y lo que más sobresalía en lo que tenía ¿Verdad? No es mucho, pero Se las voy a mostrar Y estas son piezas que voy a abrir Entonces, miren Este es... Este es una Land Rover Pickup Miren, qué bonita está esta camionetita Tiene su llantita Allá adentro Entonces, vean Tiene muy bonito detalle Entonces, me gustó Y, pues, me la agarré Esa es una Fueron como, más o menos, como unas Veinte piezas, creo Agarré una repetida, pero me gustó Miren, esta es una Toyota Afro Truck Y... Pues aquí está, miren El... La tarjeta ¿Verdad? Están un poquito dañadas Pero... Siento que son piezas que voy a abrir Y, miren Que chulada Entonces, en este video Se las voy a enseñar Y ahorita en otro video Voy a hacer este... El destape de alguna de las piezas ¿Verdad? Para no alargar tanto el video Y que no se vayan a aburrir Entonces, se las muestro aquí rápidamente Para que las chequen Y ya después las vamos a ver Eh... Más detalladamente Miren, este es un Corvette Me gustó mucho ¿Verdad? El color está muy bonito ¿Verdad? Es como un tipo... Eh... Azul... Azul... Azul cielo Algo así Está muy bonito La verdad Miren Los rines Con rojo Me gustó mucho Entonces Eso fue lo que fui agarrando Miren Es un Dodge Charger Miren que bonito está El color negro Los rines rojos Está Muy, muy, muy bonito Está Tiene mucho detalle Entonces Por eso lo agarré Entonces Está muy buena pieza esa Este es un Asphalt Asphalt Eh... Me gustó también El modelo El carrito Está muy bonito Con sus rines ¿Verdad? El detalle La pintura amarilla El cofre ¿Sí? Mi... Entonces Ahí en el cofre Se le alcanza a ver El motor Del carro O sea Eh... Muy bonito Esto es del Este es del año 2004 Entonces Son piezas que ya no voy a encontrar en la tienda Y pues Aproveché Agarrar varias piezas Entonces Este es un Corvette Miren que bonito Corvette En color rojo ¿Verdad? Clásico Lo podría decir ¿Sí? Es un Corvette 2009 De los modelos 2008 De Hot Wheels Miren Está Chulo Chulo, chulo También También encontré Unas Unas este... Unas motocicletas ¿Verdad? Muy bonitas Muy bonitas Me gustaron Pues por el hecho de ser motocicletas Miren No soy muy fan de motocicletas Pero Eh... Estas me gustaron mucho La verdad Lo que es Hot Wheels Voy a coleccionar lo que son Motocicletas Mientras sea Hot Wheels No pienso agarrar de otra línea Eh... Porque no soy muy fan de motocicletas ¿Sí? Miren Aquí está la otra pieza Este es un Corvette ¿Ven? Del 63 Modelo 63 Miren Que hermoso está ¡Wow! Esta es Una chulada de pieza Pequeño es Este es del 2011 O sea Ya hace 10 años Son piezas que Muy probablemente Va a ser muy difícil De conseguir Por eso fue que Me agarré Lo que pude Y Y lo que llevaba Que no llevaba mucho dinero ¿Verdad? Porque no No pensé que iba a encontrar Piezas de 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 estas Ahí En ese lugarcito Pero miren Este es un Mustang ¿Sí? Miren que bonito Es que Es tan hermoso O sea No, no sé Me empezaron a gustar mucho Ya tenía tiempo Que yo venía viendo videos Entonces Pero no me animaba Decía Es que no Es que no sé No sé cómo empezar Pero Pues lo principal es Empezar a coleccionar Y ya en el camino Aún aprendiendo ¿No? Qué es lo bueno Qué es lo malo Y como un día Escuché Hay que coleccionar Lo que a uno le gusta Y la verdad Pues a mí Todo esto que agarré Pues lo agarré Porque me gusta Entonces miren Una Lamborghini ¿Cómo? Urus El color está Anaranjado ¿Sí? Los rines En plateado Negro Miren la plaquita Con su plaquita Lamborghini Ahí en la parte trasera Wow Con el logotipo Y este Es de Producido En el año Déjenme ver Déjenme ver No 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 encuentro En qué año Fue producido este Pero Pero pues Por la tarjeta Yo qué sé Ya tiene sus añitos Entonces Está muy bonita Esa pieza Y luego Por aquí Tenemos Un BMW ¿Sí? 2002 Modelos 2002 Entonces miren Está muy bonito Este BMW Parece como De carreras ¿No? Está muy bonito Yo que agarre Tengo que agarre Varias piezas Entonces miren Aquí está un Dodge Charger Del 71 Miren Qué hermoso Es de la De la línea de flamas Entonces Esas Esas Se ven Muy Jefas Miren En la parte Trasera Wow La tarjeta Está muy Buenito La verdad Que por eso O sea Me decía El señor Este Donde Los estaba Comprando Me dice Oiga Usted Si le sabe Lo que está Agarrando ¿No? Les digo Pues de hecho No es que Que le sepa Ah mire Voy a acomodar Esto No es de que le sepa Sino que Me gustan Esas piezas Entonces Miren Este Este es de las Dragon Wagon Este es un Pontiac Del 67 Pero miren Esos dragones Pintados En el centro Del carro O sea El color Del carro El morado Está Uff No tenemos Mucho detalle En la parte De atrás Pero Digo Yo creo Que es lo De menos ¿No? O sea Observen Eso es No sé Wow O sea Hot wheels En la parte En la parte Del cofre Los dragones A los lados O sea Es Está Chulísimo Este carro La verdad No lo podía Dejar pasar Dos dólares Se me hace Muy buen precio Por esas piezas La verdad Miren Una Ford Raptor Hermosísima Con mucho detalle Mucha pintura O sea Es que Me fue muy bien El día de hoy Yo creo ¿Verdad? Y ahí Tiene sus añitos O sea ¿Qué más puedo pedir? O sea Está la pieza Está empaquetada Aunque ya La tarjeta Está un poco Dañada Pero eso Es lo de menos O sea No Eso no Eso es Lo de menos Entonces Está muy bonita Esta Raptor La verdad Está preciosísima Esto lo vamos a estar Destapando en otro video ¿Verdad? Todos estos Y Varias piezas Las voy a colocar En este Trailer Que tengo acá Que también lo compré Allá Entonces De hecho Lo compré Pues para poder Meter las piezas Porque ya no traigo Espacio En una mesita Que tengo Miren Les voy a presentar Otra Esta Es una pipa Es que no Es que está Preciosísima Es una pipa Como Como de gas Me parece Que es la pipa Miren O sea Es que está Está Padrísima Y la tarjeta Está En una condición Preciosa Yo pienso que Las que tengan Mejor condición De tarjeta Entonces no los voy a destapar Los voy a dejar En su En su tarjeta Así Para conservarlos ¿Verdad? Para mantenerlos Y ya Ya en el futuro Tal vez los destapemos ¿Verdad? Dependiendo Como vayamos Coleccionando Miren Esta Esta Es una Dodge Duo Dodge D100 Dice Del 87 Pero miren Está Jefas Trae una Llanta En la parte De atrás Entonces Trae una Llanta Se le ve El cofre Tiene también Este A ver No se ve No se canse A ver Ahí está El detalle Vamos si tiene Plaquita No No tiene Claro que no Pero bueno Está muy bonita Esta camioneta Muy hermosa Muy hermosa No la podía Dejar pasar Me agarré De hecho Me agarré Dos Miren Voy a dejar Una en su En su Tarjeta O para cambiar O a ver Que hago Con ella Miren Este es un Camaro Convertible Está Chulísimo Los rines No tenemos Placa En la parte De atrás Está muy Sencilla La pieza Pero Está bonita Está muy Bonita La verdad Muy bonita Acá Tengo Un Monte Carlo Miren La Oruja Está un Poco Dañada Este Si Lo Vamos A destapar Pero Miren Que Hermosa Pieza La verdad El color Está Muy bonito Parte trasera No hay Plaquita Vemos En la parte De adelante Los Faros El Cofre Un Pequeño Levantamiento Está muy Bonita La pieza La verdad Por eso Lo agarré Me gustó Mucho Y Ya por último Agarré Otra Agarré Tres Motocicletas Miren Honda Monkey Z50 Yo pensé Que este era Un Treasure Home Pero creo Que no No sé No No le veo La No No tiene La palomita Yo pensé Que era Uno Pero está Muy bonita Esta motocicleta La verdad No la podía Dejar pasar Por dos Dólares La verdad Se me hizo Muy buen Precio Entonces Ahí está Eso Y miren Es otra Motocicleta Esta Tampoco es Treasure Home Pero Digo Está Hermosa El detalle Que tiene Y como Y como En otro Video Les voy A enseñar Este Como Como Se miran Ya Fuera Del empaque Entonces Estas Si las voy A abrir Están Muy dañadas Las tarjetas Y Pues Las voy A abrir Probablemente Esta No Esta No Porque Si Esta Si Esta Cuidada La verdad Probablemente Esta No Pero Esta Si Entonces Pues Ahí Esta Familia Un poquito Más Otro Poquito Más De Les muestro Otro Poquitos De Carritos Que Yo Tengo Este Me gusta Mucho Lo que Son Las Gruitas Las Gruas Me Gustan Mucho Tengo Unos Dos Más La Verdad Este Hobby Me Está Gustando Mucho Y Pues Que No Se Me Es Un Hobby Caro Verdad Es Pues Un Dólar Las Piezas Tú Las Consigues En Un Dólar Estos Dos Dólares Es Por Una Pieza Ya Cuando Son Varias Probablemente Si Se Hace Un Poquito De Dinero Pero Pienso Que Hay Hobbies Un Poquito Más Caros Ahora Lo Difícil De Esto Es Encontrar Las Piezas Es Lo Difícil De Este De De Este Hobby Pero Pues Me Gusta Y Pues Voy A Seguir Compartiendoles Un Poquito De 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 Lo Que A Hacer Y De Este Hobby Pues Espero Que Les Haya Gustado Pues Ahora Si Que Es Lo Que A Me Gusta Hacer Y Pues Voy A Seguir Subiendo Videos Aquí Para Que Los Disfruten Familia Y Pues Ojalá Y Les Guste Lo Que Hago Pues Cuídense Mucho